11 de la mañana con 36 minutos, muy buenos días, bienvenidos a resumen informativo de esta hora del imparcial, les saluda Andrina Yepes, hoy en noticiero Benevisión, honor a la patrona, feligreses celebran 67 años de la coronación canónica de la Virgen de Coromón. Discusión, consejo permanente de la Organización de Estados Americanos, debate este miércoles la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Falso positivo, William Fariñas asegura que activación de ETIAR solo se utilizará para atacar el territorio venezolano. Escape masivo, casi 60 reos se jugaron la madrugada de este miércoles del Centro de Detención Preventiva de la Policía Nacional Bolivariana de Boleita y del eje de homicidios del CICPC en el Paraíso. Saneamiento, ministro Carlos Alvarado anunció inicio del Plan Nacional de Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Agua. Situación crítica, jubilados y pensionados aseguran que el dinero no les alcanza para alimentación y medicinas. Homenaje a las víctimas en Estados Unidos con diversos actos y ceremonias, el país conmemoró este miércoles el 18º aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Decisión polémica en estrenos y estrellas, veremos que la reina del pop sorprendió a sus fans con un pedido a pocos días del comienzo de su nueva gira. Y en los deportes, Estados Unidos sorpresivamente eliminado en cuartos de final del baloncesto tras caer ante Francia 89 por 79. Amigos, el Imparcel también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo, faltan tan solo minutos para nuestra cita en la emisión meridiana y desde ya esperamos por ustedes y venimos.